Como seguro estoy, hay millones de mexicanos que llevan presente en su memoria y en su corazón la atención y el cuidado que han tenido de alguna enfermera o enfermero de nuestro país. Por eso es que el 6 de diciembre es un día que en México reconocemos su labor. 6 de enero, perdonen, 6 de enero, es un día que en México reconocemos su labor. 6 de enero, perdonen, 6 de enero, es un día, lo cual acredita que estaban muy atentes. El 6 de enero es un día.